12 en los últimos tres días. Entonces hay que mantener una rigidez en los asuntos de disciplina social de las restricciones que hemos repetido, repetido y repetido. Decir que hoy está gente de gobierno del Estado hablando con la Federación en Secretaría de Salud para hablarles de los términos de la apertura para el viernes 7 de agosto. Y bueno, que quede claro que es una apertura inicial en todos los ámbitos de la economía, en todos los ámbitos, salvo los que se desarrollan en lugares cerrados, pero se va a ver de manera muy amplia, de manera paulatina, ordenada, pero todos tenemos que cumplir con las restricciones y recomendaciones de la sana distancia, del uso de cubrebocas, en nuestras casas con la higiene, el uso de gel, con todo un conjunto de cosas que nos va a permitir evitar que suban los contagios. estamos asumiendo esto en función de condiciones sociales, sí complicadas, yo lo dije ayer, riesgoso es abrir como riesgoso es no abrir. Entonces vamos a tomar una decisión juntos, federación, Estado, con organizaciones, con empresarios, con sociedad en su conjunto, pero repito, es un comportamiento social ordenado en el que tenemos que actuar, no piensen en una apertura total de centros comerciales donde el desbordamiento de la gente es como se ha visto en otras ciudades. No, 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 no. Si eso vemos que ocurre, podemos, podríamos clausurar dicho centro comercial. Entonces vamos haciendo las cosas bien para que esto funcione y vayamos caminando y aprendamos a vivir en esta nueva realidad, en esta nueva realidad no hay vacuna, no hay tratamiento, ya está visto que el comportamiento de los contagios va a ser tipo ola, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y todo depende del comportamiento social como tengamos un control de estas subidas y bajadas. Doctor Martín,